En esta isla se conversa. Estás en Aloja, con Verne Núñez. Ahí está con la fanfarria con la que recibimos a nuestros connotados invitados acá en tu isla. Aloja Oasis ya está junto a mí, debajo de la palmerita, tomando agüita de coco. Perdón que me da risa, se mal. El experto número uno en consolas retro de Chile, Pipe Retro Gamer. ¿Cómo estás, Pipe? Bienvenido. Acércate al micrófono, por favor. Muchas gracias, Verne. Muy bien. Muy contento de estar acá. Oye, ¿esta musiquita de qué es? Esto de Paco. Imposible pillarte con algo tan fácil. Oye, ¿qué edad tienes, Pipe? Te voy a decir, te digo Pipe Retro Gamer o te digo Felipe Alcaide. Como quieras tú. Pipe Retro Gamer es el nombre de superhéroe, digamos. Es mi identidad secreta, pero... Eso, eso. Vamos a entrevistar entonces al superhéroe más que a la persona... Oye, ¿es qué edad tienes, Pipe? Yo tengo 34 años. Soy del año 84. 84, ya tenéis como 10 añitos menos que yo, cosa que nos va a llevar tal vez a una diferencia de apreciación en el tema de las consolas. Yo les quiero contar de que Pipe, Felipe, fue curador de esta Expo Gamer que se está realizando aún y hasta el 19 de mayo ahí en el Museo Interactivo de las Condes. ¿De qué va esa Expo, Pipe? A ver, es una Expo que, bueno, la verdad, la idea era hacer una muestra de lo que era la historia de las consolas, pero encontramos que era mucho abarcarla toda. Entonces tuvimos que acotarla a las primeras generaciones. Entonces lo que se van a encontrar ahí cuando vayan en la exposición propiamente tal van a ser consolas del toque de las máquinas Pong, Atari, la Atari 2600 y sus competidoras, la ColecoVision, la Intellivision, la Odyssey Magnavox 2. También van a estar las antiguas consolas de Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, Sega Genesis y esa es la generación hasta la que llega, digamos. Está en una exposición, digamos, que además es interactiva, ¿no? Yo entiendo que incluye charlas, algunos talleres, aparte de la muestra de las consolas. Exactamente. Hay charlas, talleres y los fines de semana se están organizando también actividades como torneos y cosas bien entretenidas. El fin de semana pasado, de hecho, hubo un torneo de Mario Kart y uno de Super Smash Bros, al que lamentablemente no pude asistir, me hubiera gustado ir a pulear a la gente. No soy super capo, pero me gusta mucho Smash Bros. Mira, eso te iba a decir, de tus juegos favoritos, ¿cuál eres super capo de esos amigos cuando chicos que decían, oh, yo te lo doy vuelta, cuando te veían como fracasando? Ah, claro. ¿Te lo paso? Claro, mira, yo, a ver, un juego, yo te digo, no me creo un tipo super hábila, pero me gusta mucho la saga Mega Man, que es, bueno, de hecho ando vestido con Mega Man hoy. ¿De qué año más o menos es Mega Man? Mega Man, el primero es del año 87 y tiene una chorrera de juegos. ¿Y se jugaba en Nintendo? Los primeros seis juegos salieron en el Nintendo. Ajá. Y es mi saga favorita de la vida, digamos, o sea... ¿Y por qué te gusta más que otros clásicos? Sabes que a mí me entran mucho los juegos más que por la vista, por las orejas. Y la música de Mega Man es fenomenal. ¿Y esta ya te tiene un poquito podrido? ¿Ya me tiene ahí? No, pero esta es muy buena. De hecho se han hecho, yo la he escuchado hasta en discotecas. Claro, este es como el primer tema reconocible de un videojuego, digamos. Cuando empieza a entrar la música fuerte yo creo que es con Mario Bros, que es este tema que estábamos escuchando aquí. Bueno, Nintendo de alguna forma nos volvió locos a varias generaciones. Fue como en algún momento una consola que unía a las familias incluso, los que teníamos alma de niños, con los más chicos. Pero te quiero preguntar en tu caso, ¿cuál fue tu primera consola? La primera que llegó a tu casa, Pipe. Bueno, no era una consola propiamente tal, pero era el primer aparato de videojuegos que tuvimos, digamos. Que era un Atari 800XL. Un teclado gigante. Estoy a punto de llorar, estoy a punto de llorar recordando ese Atari. Claro, blanco con negro que se enchufaba con un adaptador de antena. Que había que acomodarlo bien para que no hubiera interferencia, tenía un switch, había que poner el canal 3. Sí, pues, sí. Y esperate, este no fue el... Porque la primera, antes que el Atari 800XL, que vino, era como la evolución de la primera, primera, sí, consola Atari, no esa, la negrita que se le metían los cadres, ¿no? Claro, exactamente. Esa era la Atari 2600. ¿Esa de qué año es, Pipe? Es del año 77. Ah, esa es 77. Ah, ya, lo que pasa es que acá llegaron en los 80. Exacto. Claro. Nosotros recibíamos todo con un desfase, digamos. ¿Qué te gustaba del Atari 800XL en su momento? ¿Qué fue lo que te impresionó y te impresionó hasta el día de hoy? A mí me enamoró el primer juego Pac-Man. La versión de Pac-Man de ese sistema es buenísima. Ajá. Muy, muy buena. El sonido es maravilloso. También me gustaba mucho Pole Position. Sí, pues yo para eso era bueno. Primer juego de carrera. Era bueno para eso. Dime tú, ¿a qué consola corresponde? Le pegaba mucho al Pole Position, Nintendo. Pole Position estaba en... ¿No? ¿Atari? Claro, estaba en las consolas de Atari, más que nada. Pole Position era un port de una máquina arcade. Sí, pues. Claro. De una de estas maquinitas. Se jugaba en los Delta. Se jugaba en los Delta. Claro, en Delta, exactamente, claro. En Nintendo después hubo uno que se llamaba F1 Race, como carrera F1 que era parecido, digamos. Sí, sí, evolución. Claro. Y por ejemplo esto, Moon Patrol, Space Invaders, Fenix, todo esto son de la época Atari, ¿no? Claro, exactamente. El Space Invaders, de hecho, también es un... Bueno, la verdad es que en Atari casi todos son ports de arcade. Ajá. Todos estos juegos que son más cortitos, digamos, de cinco minutos y de juntar puntos, son juegos de arcade. Qué buen tema me pusieron. ¿Esta es de qué? Estos de Mega Man X. Bien. El tema del Password. Lo que pasa es que Wilson es súper nerd también. Sí, es joven, pero es muy, muy nerd. Pipe, estamos conversando con Pipe Retro Gamer, conocido en su casa como Felipe Alcaide, experto número uno en Chile en consolas retro. ¿Once consolas tienen en tu casa? Eh, creo que las conté bien. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles tienen en tu casa? Espérate. Mira, en este momento, porque no cabe todo en un estante, ¿no? Hay algunas que tienen que estar guardadas. En este momento tengo instaladas algunas modernas como la Wii U, la Nintendo Switch, la Xbox 360. Tengo también una Sega Genesis que adquirimos hace poco. ¡Ay, qué lindo! Es maravillosa. Yo me estoy metiendo en ese como agujero de conejo del Sega Genesis que nunca la tuve de chico. Y en verdad que es un mundo maravilloso del que me perdí. Era muy grande ya para eso, entonces se la rendaba a un primo. Claro. No le pagaba nunca. ¿Cuál más tiene, aparte de la Sega? Bueno, Nintendo Wii. Tenemos la Super Nintendo. También tenemos una clónica que es la... ¿Cómo se llama? Es una que se llama Super Retro Trio, que trae... Es una consola más nueva que trae los tres sistemas. Nintendo, Super Nintendo y Genesis. Por una cuestión de comodidad, digamos, para ahorrar espacio es muy bueno tenerla. También, bueno, consolas portátiles. La Game Boy, la Nintendo 3DS, la Nintendo DS. Algunas consolas así piratillas también, como las Polystation. Bien, bien. Oye, hablemos de eso. Mira, te voy a dejar plantear una pregunta. Vamos a escuchar una canción, Pipe. ¿Quién desplazó a Atari? Y mira, y en este sentido, más que enfocarnos... Sí, enfoquémonos, por supuesto, en quién desplazó a Atari. Yo sé que tienen una respuesta ahí muy trabajada, muy pensada. Pero también recordemos a todas esas marcas, esas consolas que intentaron competir con Atari y no lo lograron. Yo te voy a contar una historia personal. Por ejemplo, un día, Navidad, voy a recibir mi Atari por fin. Ya con un año o dos de retraso con respecto a mis primos cuicos. Entonces ya, la cosa era, había ansiedad, y abro el paquetito, y me estaba muy orgulloso, y era un Odyssey, de Philips. No era un Atari. Ese que parece caja registradora. Y después te preguntan, ¿por qué te fuiste de la casa tan joven? Y te preguntan esas cosas. Bueno, todo parte ahí. Ya, ok. Vamos a hablar entonces de las que quisieron competir con la consola Atari y no lo lograron con nuestro experto número uno, Pipe Retro Gamer. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción, un temón, un temazo, himno. Bueno, Boys Don't Cry suena The Cure acá en tu isla favorita de la 102.1. Una verdadera isla de la fantasía. Visitas Aloha con Verne Núñez. Estamos de vuelta acá en tu isla favorita de la 102.1, conversando con el experto número uno en Chile en consolas retro, el GAN Pipe Retro Gamer, conocido en su casa como Felipe Alcaide. Felipe, estábamos recordando algunos mitos que rondaban. Bueno, me contaste esto, ¿no? De que tu hermano y con sus amigos más grandes, básicamente para que te quedara el callado, te decían que no hablaras porque el juego podía caerse, ¿no? Claro, exacto. Esto era en esa época donde estaba la casetera de los juegos de Atari. ¿Cuánto trauma era? Claro, harto trauma. ¿Cuántos juegos que no cargó nunca? También. Sí, pues. O sea, y juegos que de repente por la lata uno los jugó una sola vez, aunque eran muy buenos, digamos, porque se demoraba. ¿Hizo nada ahí? Claro, toda la tarde cargando los juegos con la bendita casetera. Y claro, estos cabros que eran, digamos, como cinco años mayores que yo, eran amigos de mi hermano mayor, Nacho. Un saludo, Nachito. Y claro, era un evento cuando se les ocurría poner la casetera. Y todos encerraron en una pieza esperando que el juego cargara, digamos, los bloques del juego. Y claro, este cabrón chico que estaba ahí, el hincha bolas, digamos, que tenía cinco años nomás, que hablaba, que preguntaba todo. Oye, tienes que estar callado porque si no el juego falla. Y funcionaba. Y claro, y si llegaba a fallar, me echaban igual. Oye, y aparte, por ejemplo, cuando no te pescaba, digamos, en el cartridge, uno lo soplaba. Sí, soplar en el cartridge. Como soplando así para que se le saliera algún polvito que estaban pidiendo. Es funcionado, ¿no? El mayor mito de la historia, la verdad. Aparte que los daña, pero ya, la verdad que para los que somos viejos y teníamos esa costumbre, lo seguimos haciendo por más que intentemos no hacerlo y que sepamos que les hace mal. Oye, los que somos viejos y se te cagaron con 34, por Dios, sáquenlo acá, sáquenlo. Oye, mira, te manda muchos saludos, dice, oye, a jugar Montezuma una tarde entera en el Atari XE, pone uno de nuestros radioescuchas y mucha gente se conecta. Oye, te hice una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué marca, qué consola desplazó a este primer Atari, el BSS, no? Claro, el Video Computer System. Sí, está el cafecito, el que, el realmente, el original. De madera, sí. Es, donde jugamos Space Invaders, ¿no? Donde jugamos ese tipo de juegos. ¿Qué pasó después? ¿Por qué desaparecieron, no de un día para otro, pero desaparecieron en el tiempo, no? Claro, a ver, algo, es una historia que tienen en común, por así decirlo, las dos primeras generaciones de videojuegos. Bueno, generaciones, las generaciones de consolas, digamos, se definen más que nada por un criterio netamente comercial, ¿ah? Cuando se termina de vender una y se empieza a vender la siguiente con tecnología más avanzada, nada más. Teníamos una primera generación donde estaba, básicamente, un solo juego que se masificó, que era el Pong. Claro. Y sus variables, digamos, o sea, eran dos palitos con una pelota y después... Era como un tenis con mucha imaginación, mucha imaginación. Exactamente, juego maravilloso, entre paréntesis, lo he jugado con mi hijo de cinco años y igual le encanta, ¿ah? Lo adora. Y la cosa es que se reventó el mercado, básicamente, porque se saturó. Muchas empresas, después de Atari, empezaron a hacer sus propias máquinas Pong, que primero era un gabinete de arcade y después se hizo en versión casera. Claro. Se saturó el mercado, se derrumbe crisis económica y se acabaron las ventas de máquinas de Pong. Y después viene la segunda generación, que es donde surge el gran invento de los cartuchos intercambiables. ¿Ah? Los cartuchos ROM, que se llaman, que la primera consola en tenerlos es la F-Shield. No recuerdo de qué marca es, pero es la primera consola en tener cartuchos intercambiables. Después viene la Atari Video Computer System, que se masifica, digamos, y da el gran golpe. O sea, claro, da el gran golpe y crea, digamos, toda esta industria que hoy día sigue creciendo, digamos. Y esto se derrumba por ahí por el año 83 en Estados Unidos. Acá no nos pegó mucho porque todo llegaba con desfase. Pero en Estados Unidos se derrumba este mercado, básicamente, por un tema de saturación. Había muchos sistemas, decenas de sistemas de videojuegos. La gente no sabía dónde mirar. Había poca información porque no había medios dedicados a videojuegos tampoco. Y también había poco, digamos, control de calidad. Básicamente, de hecho, el Atari y las consolas de esa época no tenían bloqueo, digamos, de control de copyright, digamos. Cualquier persona que pudiera acceder a los materiales para crear un juego podía hacerlo. Entonces había una disparidad de calidad y, claro, inseguridad en los consumidores. ¡Puah! Se derrumbó todo. Se desploma. Oye, y duró mucho tiempo ese reinado que después esa posta la tomó Nintendo, ¿no? La tomó Nintendo. Curiosidad. Nintendo le ofreció esta máquina del NES a Atari para distribuirla primero. Y no la quisieron. Y Atari no la quiso. ¡Oh! Ese genio. ¿Dónde estará ese genio? Claro, ese tipo, despedido para siempre. No puede trabajar en ningún lugar. Oye, no quiero que sacas esto con eso, pero se está acabando. Te quiero contar. Mira, nos acordamos del Odyssey de Philips, ¿no? Esa máquina registradora que tenía unas teclas que no eran teclas. En el fondo, ¿no? Gran decepción de un niño. ¿Qué otras tú nombrarías en esta pequeña lista de intentaron ganarle a la Atari, no lo lograron? Bueno, las que estuvieron más cerca fueron la Intellivision y la ColecoVision, que vendieron entre 1 a 3 millones de unidades. La Magnavox también le fue bastante bien. Estuvo por ahí cerca del millón. Y, ¿cómo se llama? Bueno, la Atari VCS, digamos, la 2600, igual se las llevó por delante como con 20 millones de ventas. Era una cuestión como demasiado dispar en ese entonces. Pero esas fueron como las principales competidores a las que... Oye, le vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos acá, los náufragos y náufragas, que tuvieron algún placebo, una consola como la Atari, y no podían cambiar el juego con los amigos y todo. Pasamos por ahí. Así se forja carácter... Muchachos, oye, Pipe, increíble tenerte acá. Vamos a inventar una sección para que tengas a hablar acá de... Yo feliz. Oye, perdón, ¿puedo mandar un saludito? Mando un saludo. Sí, mando un saludo. Mira, a Gata Loca Pilchas, que me viste hoy. Muchas gracias. Muy bien. A mi gran amigo Gizar, que me metió un poquito en lo que es radio. Me metió el vicio y he hecho el buen podcast de eso. Y tiene buena voz. Sí. Atención, emisor podcasting. Atención, alarma. Y a mi empleador, ¿cómo se llama? Liga de la Reina, por permitirme venir, darme permiso para venir un ratito. También a Babel Retro Games. Muchas gracias. Muy bien. Todos los saludos, entonces. Oye, muchas gracias, Pipe. Ojalá que vuelvas pronto, porque nos quedamos muy, muy cortos con muchos recuerdos, información de ratitos sobre estas consolas retro. Atención, antes de irnos a la primera y única pausa acá en Aloja, si están todos vueltos locos, te quiero contar de que baja la temperatura y también el valor de tu cuota en Autosummit, la casa de Ford. Ven y aprovecha durante mayo nuestras super cuotas. Lleva tu nuevo Ford con el financiamiento más conveniente del mercado. Cotiza ahora mismo en autosummit.cl y visita nuestros locales. Autosummit, la casa de Ford. Está en Aloja Bases, como también estuvo nuestro amigo Pipe Retro Gamer. Aloja, Pipe, ¿eh? Aloja. Que te vaya muy bien y nosotros descansamos un ratito de uno mismo, ¿eh? Y ya volvemos acá en Aloja Bases. Comentar, liquear, trolear. Todo se puede en esta maravillosa isla tropical. Unos refrescantes segundos y regresa Vernon Núñez en Aloja, de la 102.1. ¡Gracias!